Como ya les he dicho en un principio, Toyota dio el primer paso en cuanto a la utilización de tecnología híbrida para un vehículo de serie, un vehículo normal de calle. Sin embargo, hay firmas que también han trabajado, se han acogido a esta nueva movida y han trabajado con motores híbridos o con tecnologías híbridas en vehículos un poco menos tradicionales que un vehículo de paseo. Lo han hecho por ejemplo Scania con un vehículo de utilización o de transporte público, que lo vamos a ver a continuación y también la holandesa Fisker que ha trabajado en un vehículo de cuatro puertas pero de neto corte deportivo. Vamos con las imágenes. El transporte urbano de pasajeros tiene requerimientos sumamente especiales. El modo de funcionamiento del vehículo con detenciones muy frecuentes, lo que genera frenadas y arranques o la extensa utilización diaria, lo que exige larga duración de todos los elementos que componen las unidades para mantener el costo operativo lo más acotado posible. Atento a ello, Scania ha desarrollado un Concept Bus, del cual ya circulan por las calles de Estocolmo seis unidades del tipo Omnilink. Son chasis de 13 metros de longitud, con dos ejes bien distanciados entre sí y con las cuatro ruedas directrices. Están propulsados mediante un motor diésel de 9 litros y 198 caballos, alimentado con metanol, asociado a un poderoso generador eléctrico que produce una potencia continua de 220 kW, ubicado sobre el eje trasero, mientras que las baterías que almacenan la energía se han montado sobre el techo. El motor de propulsión está refrigerado por líquido y entrega un torque continuo de 184 kilogramos con un máximo de 280. El mejoramiento en la economía operativa del sistema es de un asombroso 25% en el servicio urbano, con varias ventajas adicionales. Una de ellas, redunda en la comodidad y seguridad del pasaje, dada la aceleración suave y continua, característica de los motores eléctricos. Otra es la disminución del nivel de emisiones, también establecida en un 25%. Estas unidades ya cuentan con el apoyo parcial de la Agencia Estatal de Energía de Suecia, del organismo que regula el transporte público, como así también de la compañía operadora Suebus. El Fisker Karma es un prototipo de origen norteamericano, que está propulsado por dos motores eléctricos que dan una potencia máxima conjunta de 300 kilowatts o 408 caballos. Están ubicados en la parte posterior del auto y se complementan con un motor naftero turboalimentado de 2 litros y 260 caballos, ubicado en posición central delantera. Este motor no sirve para impulsar directamente al auto, sino que solo se utiliza para accionar el generador, que produce energía eléctrica para alimentar las baterías. El Karma tiene dos modos de funcionamiento, el Sport, con el que se consigue el mayor rendimiento posible, y el Stealth, que favorece la conducción económica. Con este último, solo funcionan los motores eléctricos y tiene una autonomía de unos 80 kilómetros, con una velocidad máxima de 153 kilómetros horarios. Una vez agotadas las baterías, el motor térmico entra en funcionamiento para activar el generador eléctrico y que el auto pueda seguir circulando. En modo Sport, el motor térmico funciona continuamente para mover el generador, y que éste produzca electricidad, así es capaz de recorrer 480 kilómetros y alcanzar máximas de 200 kilómetros a la hora. El Karma posee el sistema plug-in, que le permite ser recargado también mediante un enchufe a la red eléctrica domiciliaria. Presentado en el Salón de Detroit de 2008, recién días atrás se ha puesto a la venta en su país de origen, Estados Unidos, a un valor de 90.000 dólares. ¿Lo llegaremos a ver en la Argentina? ¡Suscríbete al canal! Ahora, si yo les hablo, por ejemplo, de tecnología o de vehículos eléctricos, ustedes pueden llegar a pensar que es un desarrollo posterior al vehículo híbrido, que es una mejora del sistema híbrido, porque obviamente no genera ninguna contaminación, emisión cero. Sin embargo, yo como amante de la historia les voy a decir que no es así. El primer vehículo eléctrico data de 1898, es el vehículo denominado Lohner Porsche, y obviamente su creador fue Ferdinand Porsche, uno de los primeros trabajos que dotaba a ese vehículo de un motor eléctrico por rueda. Sin embargo, bueno, vamos a hacer mención a lo que es hoy por hoy la tecnología eléctrica, muy distinta de hace más de 100 años de aquel Lohner Porsche. Vamos a ver el nuevo Nissan Leaf con cero emisión. El Nissan Leaf es el primer automóvil accesible de cero emisiones. A diferencia de otros autos eléctricos como el Smart EB o el Mini E, el Leaf ha sido desarrollado desde un principio para ser exclusivamente un vehículo eléctrico, mientras que los demás han sido creados para adaptarse a una plataforma y a una carrocería ya existentes. El Leaf fue diseñado sobre una plataforma totalmente nueva, y su propulsión es mediante un motor eléctrico de 80 kW o 107 caballos. El motor es alimentado por baterías de iones de litio, que pueden ser cargadas en un 80% de su capacidad en menos de 30 minutos con un cargador rápido, o en un enchufe domiciliario, demorando 8 horas para recargarse totalmente y obteniendo así una autonomía de más de 160 kilómetros. Estéticamente, el Leaf tiene ciertas similitudes con el Tiida, aunque sus formas son más redondeadas. No tiene parrilla, ya que el motor eléctrico no necesita tanta refrigeración como uno de combustión interna. Un tema aparte lo constituyen las ópticas, ya que su diseño contribuye a reducir los ruidos aerodinámicos al alejar el flujo de aire de los espejos retrovisores exteriores. También utilizan la tecnología de diodos luminosos, lo que hace que consuman un 90% menos de electricidad que unas convencionales. El Nissan Leaf será lanzado a finales de este año en Japón, Estados Unidos y Europa. Y asociado al lanzamiento del Leaf, Nissan ha puesto en marcha un megaproyecto denominado Cero Emisión. Para desarrollar las infraestructuras necesarias para poder recargar los vehículos eléctricos, involucrando a gobiernos locales, regionales y nacionales, para que incentiven la compra de este tipo de autos, y realizar campañas de información sobre la aplicación de la energía eléctrica en el automóvil. El objetivo es que, en una primera fase, las baterías de iones de litio de los autos eléctricos puedan cargarse no solo en garajes particulares, sino también en centros comerciales, estaciones de servicio, supermercados, hoteles y estacionamientos públicos. Posteriormente, si se cumplen los planes de Nissan, habrá lugar de estacionamiento específicos para recargar las baterías sin necesidad de cables, por inducción, como así también carriles reservados para este tipo de autos, que permitan cargar las baterías por este medio mientras se circula. El plan también contempla que las energías fotovoltaica o eólica sirvan de base para generar la electricidad necesaria para alimentar estos autos. ¿Utopía? Tal vez para nosotros, para el resto del mundo, esto es la realidad. Nos tenemos que ir a una muy breve pausa, pero ustedes no se vayan que seguimos con mucha más escala clásica. ¡Gracias!